Me dijo te quiero y yo le creí Le entregué mi alma y no presenté Que un día se iría sin decir adiós Y me dejaría amándola así Me dijo te amo, me dijo mentiras Mentiras bonitas y yo le creí Me dijo te amo, me dijo mentiras Mentiras bonitas y yo le creí Me dijo te quiero y yo le creí Le entregué mi alma y no presenté Que un día se iría sin decir adiós Y me dejaría amándola así Me dijo te amo, me dijo mentiras Mentiras bonitas y yo le creí Me dijo te amo, me dijo mentiras Mentiras, mentiras bonitas Y yo le creí Me dijo te amo Y yo le creí